La prensa española le ha dedicado la portada de sus medios a un hecho mucho más grave que el escándalo protagonizado por el rey Juan Carlos. Al menos por unas horas, el rey Juan Carlos verá cómo su nombre descansa mientras todos se ocupan del drama que atraviesa la reina Isabel en el Reino Unido. Las cuentas secretas del rey Juan Carlos en paraísos fiscales son un detalle menor en comparación la gravedad institucional que ha provocado la noticia más reciente en Buckingham. Las declaraciones de Corina sobre los famosos 65 millones de euros depositados del rey Juan Carlos son minúsculas a lo que le espera a la corona británica cuando abra la boca Gisla y Nemac. Se trata de la expareja sentimental del fallecido empresario Jeffrey Epstein, acusado de explotación, y quien hace unos años era muy cercano al príncipe Andrés. El escándalo del hijo de la reina Isabel suma un drástico giro. La prensa española obsesionada con el rey Juan Carlos y su destino de prisión ahora está absorta con el cambio de planes de Andrés. El preferido de la reina Isabel, según la prensa española, tenía planeado viajar precisamente en agosto a la Costa del Sol España para jugar golf con el rey Juan Carlos? Andrés ha cancelado ese viaje a la tierra del rey Juan Carlos porque tal como consigna vanitatis, cree que tiene los días contados y teme ser detenido debido a la amistad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!